Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Señor Ministro Julián Domínguez, autoridades nacionales, provinciales, legisladores, colegas, señora Presidenta de Agroactiva, señor Presidente Honorario, la verdad que estoy emocionado. Cuando pensábamos hace casi tres años empezar a prepararnos para el año siguiente, una nueva realización, y vino esta pandemia que nos golpeó tan fuerte a todos, la verdad que parecía mentira poder volver a encontrarnos. Nosotros parecía mentira poder volver a juntarnos, a mostrarnos, a compartir con todo lo que significa eso. Para nosotros, como ciudad de Armstrong, no solo por haber visto nacer a la Agroactiva, sino por ser la representación de lo que somos en nuestra región, de lo que somos como provincia, que es esa ciudad de productores agropecuarios, pensada para los productores agropecuarios, pero con todas las empresas de maquinaria agrícola y todo lo que nos rodea, que es la expresión de nuestros obreros, es la expresión de nuestros empresarios, es la expresión de cada uno de los ciudadanos de la región. Bueno, qué lindo ver lo que hemos visto en estos años a la hora de la producción, de esa inversión que han hecho las empresas, tanto en tecnología como en investigación, para que hoy tengamos tantas innovaciones mostrándose. Para nosotros es una alegría, pero es un orgullo enorme ser centros de este corazón productivo del país, este corazón productivo que durante estos cuatro días nos junta a todos para que podamos mirarnos, vernos, abrazarnos y diseñar un futuro próspero para todos. Agradecer, Rosana, todo el trabajo que has hecho durante estos tres años y a vos, en tu nombre, a todos los colaboradores que son muchos de Agroactiva, para que esta muestra pueda ser posible, para que esta muestra pueda realizarse, porque para nosotros es nuestra expresión, es nuestro sentimiento. Así que, gracias a todos los que han colaborado para que esto sea posible desde todos los lugares. Y creo que lo más importante de todos es eso. Gracias. Gracias a todos por poder visitarnos y poder mostrarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Intendente, por sus palabras.